Bueno, nos vamos con el juego que a ustedes les gusta. Están en su casa, todo el mundo pegado. Preguntas fáciles. Aquí tengo a los chicos, escuchen bien cómo es el juego. Yo voy a comenzar a hacer preguntas. Van a tener un minuto en pantalla. Y cada uno de los chicos y las chicas van a tener un minuto para contestar preguntas. Al final, el más preguntas que conteste correctamente en un minuto se va a llevar 200 dólares en efectivo. Eso es. Bueno, vamos a comenzar con el primer participante. Venga para acá, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Rafael, bien pegadito al micrófono. Todos pegaditos al micrófono. ¿De qué pueblo es usted? De Vegabaja. De Vegabaja. Rafael, vas a tener un minuto. Si no te sabe la pregunta, me dices paso. ¿Ok? Y sigo con la próxima. ¿Comenzamos, Rafael? Ya estamos. Preparado, señoras y señores, por 200 dólares. Esto es. Preguntas fáciles. Ya. El polígono de seis lados se llama... Hexágono. Hexágono, correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el conjunto de montañas alineadas que forman una unidad? Cordillera. Cordillera, correcto. Próxima pregunta. ¿Cómo se llaman los animales que solo comen vegetales y plantas? Vegano. No, herbívoros. Está fácil. Próxima pregunta. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Correcto. Próxima pregunta. ¿Nombra algún músico clásico famoso? Bombardio. Un músico clásico. Clásico, de música clásica. Paso, paso. Pasa, muy bien. Fácil. Da el mismo resultado multiplicar seis por tres que tres por seis. Sí. Sí, correcto. ¿Quién es el famoso rey de rock en los Estados Unidos? Paso. Elvis Presley. Próxima. ¿Cómo se llama el nuevo presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump, correcto. Se grabó. Tiempo. Ok, cinco. Cinco preguntas. Venga para acá mi amiga. Venga para acá mi empregadita. ¿Cuál es su nombre? Nayeli. ¿De qué pueblo? De Vegabaja. De Vegabaja. Pregunta fácil. El más que conteste preguntas se lleva los 200 dólares en un minuto. ¿Preparada? Señoras y señores, preparados, listos. 60 segundos en pantalla. Ya. ¿Cuáles son las tres partes del cuerpo humano? Cabeza, tronco y paso. Pasa. ¿Cuál es el resultado de tres por nueve? 200, digo, 27. 27, correcto. ¿Cuál es el nombre, Taíno, de Puerto Rico? Borinquén o Borinquén. Borinquén, correcto. Menciona tres números pares. Dos, cuatro, seis. Correcto. ¿Qué día comienza la semana? Domingo. Domingo, correcto. ¿Dónde lleva la tilde una palabra esdrújula en la penúltima sílaba o en la antepenúltima? En la penúltima. No, en la antepenúltima. Próxima. ¿Cómo se llama la representación? ¿Representación plana de la tierra? Pangea. Planisferio, no. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Correcto. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Paso. ¡Pasao! Se acabó. ¿Cuántas hizo mi amiga? Cinco. Esto está en parte. Chiara, ven para acá. Chiara. Preparada. Bien pegadita. Lista. Comenzamos. Ya. ¿Cuál es la principal fuente de energía de la tierra? Solar. Solar. Solar, el sol. Correcto. ¿Qué expulsa las plantas por la noche? Oxígeno. No. Dióxido de carbono. ¿Qué utilizamos para comprar bienes y servicios? ¿Qué utilizamos para comprar bienes y servicios? Dinero. Sí, correcto. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 9 por 7? 9 por 7 son 63. ¿Cuánto? 63. Correcto. ¿Cuál es la capital de México? Nuevo México. México DF o Distrito Federal. Próxima. ¿Cómo se llaman los animales que no tienen esqueleto? Paso. ¿Qué aparato utilizamos para digerir los alimentos? La boca, los dientes. No, el aparato digestivo. Próxima. ¿Cuál es el sinónimo de contento? Feliz. Alegre. Muy bien. Cero. Ok. ¿Cuántas hizo? Venga para acá mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Vengase por aquí. Chiara. Chiara, ¿de qué pueblo? Venga, baja. Muy bien. ¿Está preparada para las preguntas fáciles? No. Ahí está, ahí está. Muy bien. No es que sea bajita, más. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Preguntas fáciles. Tiempo. Ya. ¿Cómo se llaman las dos partes de la tierra si las cortamos por la mitad? Paso. Pasa. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Dónde lleva la tilde la palabra murciélago? En la E. En la E, correcto. ¿Qué órganos utilizamos para respirar? Pulmones. ¿Y qué más? ¿La nariz? No, el corazón. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama en un cuento aquel que está contando la historia? Narrador. Narrador, correcto. ¿Cuál es el resultado de dividir 24 entre 8? Tres. Correcto. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Tres. 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 Correcto. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados desiguales? Escalero. Escalero. Escalero, correcto. Escalero, correcto. Vamos para allá. Venga la próxima participante. Y ya hizo cinco. Muy bien. Fabiola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Vamos a poner aquí su vuelta. Fabiola, pégate un poquito ahí. Fabiola, preparada para las preguntas fáciles por 200 dólares. Comenzamos. Ya. ¿Cómo se llama la rayita que ponemos en la sílaba tónica de algunas palabras? Paso. Tilde. ¿Verdadero o falso? ¿Debemos reciclar y reutilizar los distintos materiales para cuidar el planeta? Cierto. Cierto, correcto. Nombra los dos ríos más largos del planeta. Paso. El Nilo y Amazonas. Próxima. ¿A través de qué órganos respiran los peces? Es Carlos. ¿Quién? Paso. Pasa. Dice, ¿cuál es el antónimo de pobre? Rico. Rico. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Paso. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? Paso. ¿Está fácil? Pasa. Sí. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Correcto. ¿La palabra lápiz lleva tilde? Sí. Sí, correcto. ¿Cómo se llama el enunciado que no tiene verbo? Tiempo. ¿Quién me falta por ahí? Me falta Daniel. Daniel, venga para acá mi amigo. El más que ha hecho tiene cinco. Hay tres empates. Tres empates. Daniel, usted tiene la oportunidad de llevarse los 200 dólares para su casa. ¿Preparado? Bien pegadito. Comenzamos. Ya. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? Equilátero. Correcto. ¿Cómo se llama el enunciado que tiene verbo? Paso. Está fácil. ¿Qué necesita un alfarero para trabajar? Paso. ¿Dónde se encuentran los picos montañosos de Europa? Paso. Está fácil. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del huevo? Amfibios. ¡No! Está fácil. ¿O víparos? ¿Cuáles son? Dice por aquí. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete. ¿Siete? ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. San Juan. ¿Cómo se llama la gobernadora, gobernador de Puerto Rico? Wanda Vázquez. ¿Wanda Vázquez? ¿Cuántos pueblos tiene Puerto Rico? 78. 78. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? Mamíferos. ¿Víparos? Víparos. ¿Cuántos hizo? Cinco. ¿Cómo se llaman los animales que nacen del vientre de la madre? No son mamíferos. No digas eso más nunca. Se llaman vivíparos. Ah. Vivíparos. Mamíferos es otra cosa. Ahorita te digo. Bueno. Ya, ya, ya. Ah, ¿ya recuerda? Recordaste tarde. Ahora todo el mundo en la casa sabe que no son... Mira. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuál es la fila que ahora te tomo papá? Todos lo han hecho bien. Tenemos un montón de empate aquí. Lo que vamos a hacer es que ustedes son de clase graduanda, ¿verdad? Ok. Lo que vamos a hacer es... Yo tengo 200 dólares. Lo voy a dividir en partes iguales. Los 200 dólares para cada uno que se los dividimos ahí. ¡Soy! Partes iguales. Todo el mundo tiene partes iguales. Gracias por estar aquí, chicos. Para la clase graduanda estamos aquí a su orden. Cuando vayan a buscar fondos, vienen por aquí que con mucho gusto, con placer, le anunciamos el par y la actividad. Así que todos. Voy a dividir los 200 pesos cada uno. Ahorita decimos cuánto es para cada uno. Pero todos son ganadores. Y ahora nos vamos con el juego del 21 en su casa. Este es bien fácil y este usted lo va a jugar desde su casa. Desde cualquier parte de Puerto Rico. Llamando en 3, 2, 1, ya. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos a ver quién va a jugar conmigo por 200 dólares. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Geraldine. Geraldine. Sí. Geraldine, ¿de qué polo tú eres, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. Geraldine, está tranquila en tu casa, ¿verdad? Tranquilita. Sí, sí, sí. Todo es muy bien. Hay que estar tranquilito en la casa. Si no tiene que salir, no salga. Quédese en su casa tranquila. ¿Con cuál tú quieres jugar, mi amor? ¿Con qué empezamos? ¿Con mi lado, con el lado de Stephanie, con el centro? Con el centro. Con el centro. Vamos a comenzar. Mi amor, 21. El más que se acerca a 21 se lleva los 200 dólares. Va a jugar contra mí. Primera carta para mi amiga Geraldine de Bayamón. Primera carta es un, un, un cuatro. Mi amor, no enganches. No, no. Ok. Segunda carta para Geraldine lo es un, un por 200 dólares. Cinco. Tiene nueve. ¿Quieres otra carta, verdad, Geraldine? Sí. Ok. Tercera carta para mi amiga Geraldine lo es un, un, cinco. Tiene catorce. Geraldine, ¿te quieres quedar en catorce o quieres pedir otra carta? Recuerda que si te pasas de 21 se acabó esto y perdiste. Otra más. ¿Otra más? Sí. Ok. Carta para mi amiga en tres, dos, uno. ¡21! ¡Eso! ¡Te llevaste los 200 dólares! Mi amor, sacaste 21. Te sacaste 21. Ahí viene a la DJ. Saca la primera. Es un 10. Es un 10. Y me pasé, mi amor. Muchas felicidades. Te llevaste 200 dólares. No enganches, mi amor. Dame una pausa. Esto es Puerto Rico Ganas. Vemos ahora. ¡Ganas! ¡Ay! Y el partido estaba dejándome el tiempo.